Que te estabas muriendo de celo. Mira, esta noche es la fiesta del pana este, Arán. ¿Sabes? Tú y Arán se conocen. ¿Dónde? La conocí en la lunchería. Bien bonita la maracuchita. Y hasta me dijo que me iba a estar esperando en la fiesta y todo. ¡Eso! Pero chamo, yo no te he contado. Yo conocí a Jirfo al chamo que está detrás de mi guitarrita. Se llama... Víctor. ¿Tú también lo conoces? Sí, Cheryl me lo presentó hace un ratico. ¿Usted qué es el peropío gallo? Sí, pana. El tipo agarró y llegó formando un rollo porque nos vio hablando juntos. ¿Ah, sí? O sea, que no le da muy bien a la parejita, ¿no? Y hace rato que nos va mal. Y si no hago algo, esta vez sí pierdo a Hendrick, ¿sabes? Y el que se queja de que eres cuayma. Si te vio ahora llorando. Pero tú mantente duro, ¿qué, amigui? Cuay, va hasta el final. ¿Qué? Estás loca. Todo lo contrario. Yo te la tengo facilito, Oriana. Tú lo que tienes que hacer es ponerte dulcito. Darle su espacio y él regresa a ti solito. ¿Y tú dices, amigui? Claro, o sea... Ay, el sirio del papito dice que va a ir para la fiesta. Esta fiesta va a ser lo máximo, amigui. Esta noche nos vamos a lucir. ¿Aran y tú se conocen? Sí, yo lo conozco. Bueno, de hecho, ayer hablamos y nos invitó a su fiesta. Vamos a ir, ¿no? Ay, Víctor, es que yo la verdad no tengo muchas ganas. ¿Pero por qué? Es que a mí ahora no me cae muy bien. ¿Y eso? ¿Tú tienes algún rollo con él, algo? Eh, no, no, no. Nada más me cae pesado. Más nada. Bueno, pero entonces tú vienes conmigo, no con él. Bueno, está bien, voy contigo. Gracias, caraqueñita. Bueno, ya me tengo que ir, pero te llamo más tarde y jugarán. Esta noche la vamos a pasar buenísimo. Chao, Lindo. Chao. ¡Qué emoción! Mi primera fiesta con Víctor. ¡Ay, qué angustia! ¡Llama ya! Ay, no llames, Gaby, vas a ser el ridículo. No vale, nada pierdes con intentar. Bueno, basta. Como dice Vanessa, ya no tenemos la presentación de Cherry. Así que hay que buscar algo que le dé caché a la fiesta. Para eso, no hay nadie mejor que... ¡Ay! Está repicando. Repicando. Con la joyita que es harán. Y yo dudando de Víctor. ¿Por qué me dices eso? Porque yo conozco a Víctor mejor que tú. ¿Tú conoces a Víctor? Nora, yo sí conozco a Víctor. Entonces, Cherry, además de tener una sonrisa linda, tienes un hombre muy bonito. Bueno, nos vemos. ¡Dalo por hecho! Con tu voz tan dulce me ilusioné. Tanto cantar, tanto escribir. Y ahora sé que todo era por ti. Siento miedo. Que tú no seas verdad. Que seas un sueño. ¿Qué es culpa? Bueno, solo si reconoces que te estabas muriendo de celo. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Ay, Víctor! Más nunca dudaré de ti. Primate, tengo que decirte que me estoy adaptando a Caracas mejor de lo que pensé. Llegandita y de rumba, mi pana. Ya veo, chamo. Si hasta novia nueva tienes. Ah, estaba por decirte. Chamo, deja de andar diciendo que yo tengo novia en Valencia. Chamo, pero si yo solamente dije eso jugando cuando... No, chamo, pero me causaste un problema con Cherry. Además, lo de Valencia ya murió. ¿Aló, Cherry? No, es tu novia, Kelly. ¿Se puede saber quién es Cherry? Ah, qué sorpresa. No esperaba tu llamada. No, ya veo que esperabas era la llamada de Cherry. ¿Se puede saber quién es esa? No, ya veo que esperaba. No, ya veo que esperaba.